Se acabaron las aulas vacías en Oaxaca. El gobierno estatal ha tomado las riendas creando un nuevo Instituto Estatal de Educación Pública. Vamos a recobrar y fortalecer la rectoría educativa en el estado para el PIN del pueblo de Oaxaca. Al menos 310 mandos medios que pertenecían a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, la CENTE, tendrán que volver a sus trabajos de origen, los salones de clases. Oaxaca ha padecido innumerables manifestaciones violentas por parte de la Sección 22 en su resistencia a los cambios y a la misma reforma educativa. Este nuevo decreto es respaldado por el gobierno federal. Apoya en todo y de forma absoluta la decisión tomada ayer por la autoridad del estado de Oaxaca para llevar a cabo la reforma educativa. Ahora el personal docente estará exclusivamente en las aulas y no haciendo trabajo de oficina. Sus ascensos serán definidos por exámenes y capacidades. El estado de Oaxaca se ha visto seriamente disminuido por generaciones de alumnos con educación deficiente. Tan solo en el último ciclo escolar se perdieron 26 días de clases por marchas y manifestaciones. La población no descarta que la reacción de los maestros sea violenta. Va a ser peor. La Sección 22 se va a dejar, se va a reorganizar y va a ser un problema mayor. Desde la tarde de ayer fueron congeladas las cuentas bancarias de los miembros de la Sección 22. La suspensión de esa cuenta es una agresión a la Sección 22. La Policía Federal resguarda las instalaciones del Instituto Estatal de Educación ante la amenaza de movilizaciones de la Sección 22, que sesiona desde muy temprano en el Hotel de Magisterio, en el centro de Oaxaca. En México, Paola Figueroa, Telemundo.